que lo que mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo tomativo aquí en el criador de el criadero de el verde venimos a buscar una cuanta parejita de betas exóticos porque como ustedes saben venimos una sesión nueva en el canal sacando fría a diferentes líneas a caray eso sí me interesa que lo que mi loco oye oye la gente lo dice que el más duro ahora mismo es el ver si no hay que ir subando obligatoriamente como que estoy yo en la calle que lo que es ese yo mucho un muchacho que él era metero y se retiró y ahora viene con lo de lujo nada más con lo de lujo no sé si él viene con pibol tú me entiendes pero a él le gusta lo de lujo y él el mejor vendiendo su beta de lujo hay que darse una encantación es demasiado bonita loco ustedes creen que le podemos dar un diploma para que se unan los muchachos de los minabetas déjenlo en los comentarios que hay que darle la llave que darle la llave de los minabetas vamos a ver que los que esos son como como pibol está ahí así si mira el pibol aquí hay pibol mira o pibol uva estoy viendo pibol uva no me entiendes uno pibol uva mire ese verde estoy viendo no verdecito bien lindo bien con unos puertes bacanos menos androides ahí esa línea te tiró androides con uva también él aquí hay un macho y aquí hay una hembra también pasa que los de lujo están en este lado que los de la mano a no por la cara el total de beta luz y que fue se vendieron después y vemos como vemos como que el vélveta ha enbeligado mucho vez a pibol y los de colores como que se han ido vendiendo porque pero ustedes nos relajan con los betas y que fue lo vendieron todos los de colores ay dios santo ahí queda un chico yo no puedo creer porque estaba lleno de betas de lujo está lleno de betas de betas people no digo yo no digo yo que sé que se vengan sólo sobre está porque quiere que tú no ves tú no quiere llevar todo hoy es el problema mira mira y mi madre es lo que sucede con esto voy también de que de que tú me lo llevo yo es ay jesús santifico amarillo te volviste mamey ahora es una hembra es una hembra es una hembra es una coin vamos a ver qué es esa parece con pero eso es marvel es un marvel loco ya por lo que sabe que los míos de pibos muchachones no le di cuenta tú no sabes distinguir loco y los marvel los francis borrame ese pedazo no me le ponga un huevo mira esa cosita mira qué lindo de eso mira si mira mira papá mira tú estás loco tú díjelo el betas aquí ay dios santo amarillo no grabe esto mira tu betas ahí donde está yo no sé cuál llevame amarillo amarillo ese es tu betas cuál este es tu betas es mamá ese es tu betas míralo 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 ahí bárbaro déjame echarle un cindí agua mira con la larga mira 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 qué cosita como que se haya allí marvel eso es genética fuerte no es una cuesta demasiado larga la cola y mira mira qué calidad loco mira 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 la cola donde llega mira miren que por de esa cola bien que ese mío ven que ese mío ven que ese mío ven que ese mío ven pero mira esto que está en la cola como como si fuera un pibulo a lo que colón ni cristóbal colón tiene el brillo el porte de ese beta la calidad el trato eso lo hace el trato el beta el trato la pureza tú lo saca pero el trato se lo da tú tú me entiendes mira en el porto eso vete el brillo que se ve de lejos compadre el link que fue lo que pasó que vemos que está flojo últimamente debe de exótico se han ido todo bueno pero por lo menos el público el público le está dando duro pero no me dejaron nada lo que viene llevamos unos cuantos pero la anda abuela madras el dar o conozco porque yo no pero mira mira tu hembra y amarillo h de la casa me encontró amarillo h de la casa amigo ese hembrita diga ustedes y al ver a la colita como la tiene mira el huevo que tiene adentro no francis tranquilo francis oye yo me la meto en la boca sabemos que sí que tú te lo robabas antes en la boca por eso el guarionista te prohibió la entrada ya guarionino te vende a ti lo máximo que guarionino ha puesto una foto mía una payola para guarionina y de escuela tienen que mandando un dinerito para que haya por esa pública pero que mi gente es demasiado duro le tuve se parece que tenemos que tiene el tumor pero no se pasa como que tiene un tumores a ver que ella se sb está ya está demasiado duro muy adulto y es el padrote del dic el padrote de la mesa del tumor es el de tu muerte mira gbele tan vaina muchachos que lo veta que aunque estén enfermo él no le para eso es lo cría porque es lo que le gusta él le gusta es lo animalito mira mire se nació con un tumor en la espalda y un ojo y un ojo abollado y él y él no lo bota ni lo mata ni nada el le gusta sabe que ya se lo alga bobeta sube está lograr él le gusta su beta le gusta siempre está manteniendo su beta peluche tú me entiendes no tiene que ver si están enfermos gritarlo esto él cría su beta porque es lo que le gusta este deporte ya me entiende entretenimiento esto está de lujo son una maravilla se lo invito a que vean a conocer el héroe beta el patrón el psicópata a nivel de lujo hay que dársela y si venga un métrico de un métrico de esos tiran la lintera de la lista como el héroe rayita abajo betas 19 el héroe rayita abajo 19 ahí batalla en el límite como lo hay amarillo cuando yo el rey está abajo betas 19 el de el nombre el dembow y libera de un tec y amarillo le da entonces mienta vamos por el vídeo aquí puesto es mucho sol y vamos a grabar más adelante y ya ustedes saben estamos activos vamos a ir para la casa de amarillo ahora a ver el betas y ha sacado de la pareja que le regalé amarillo así que que sigan viendo mi regalero a la frente esta fueron la pareja que no acaba de dar el belbeta la voy a mostrar cuando llegue a mi casa para que vean la calidad y lo hermoso que están estos peces que me acaba de dar el belb y ya ustedes saben mi gente nosotros van ponerle a sacar cría esta parejita nos dio como como siete parejas no dio y la vamos a sacar todita y una vez que tengamos saco de crisis saco de beta prepárense y vaya mencionando su barrio desde ahora desde ahora se lo digo etiquete en su barrio si quieren que nosotros nos tiremos para allá porque muy pronto vamos está full de beta con tanto vete que no sabemos qué hacer con ellos y entonces lo que vamos a hacer es que se lo vamos a dar a los seguidores más fieles así que muchas gracias el belbeta el instagram de el belbeta es arroba el belbeta rayita bajo 19 vayan y síganlo y si quieren comprar un vertical pueden tirarle a través del internet así que ustedes saben mi gente estamos aquí los mina beta no hubo necesidad de meter su mente la boca francis solamente la boca pero no hubo necesidad porque le dijo para que te metes la boca si son tuyos que lo que mi gente miren estas fueron la pareja que me dio el beta no pueden ver eso es un macho este otro macho estos son cuatro hembras que también agua bala 4 este se parece mucho a uno que le sacamos cría se recuerdan que la cría de ese ya están en ese tínaco y tan cabezona ya la cría se parece mucho ese al alberta que nos dio anteriormente entonces ahora vamos a proceder a mostrarle la cría que bueno la pareja que francis nos dio ayer que la pusimos a sacar cría la vamos a mostrarla a ver si ya sacaron y por lo visto tiene nido no sé si se puede ver bien porque está un poco oscuro aquí pero veo que tiene nido no sé si tenga huevo no no lo puedo apreciar bien porque está un poco oscuro aquí adentro pero esta fue la pareja que me dio francis la hembra la veo no la veo tan flaca pero se la voy a dejar ahí un día más creo que tienen y tiene creo que tiene huevos y el nido pero de todos modos lo voy a dejar aunque sea hasta la mañana del día de mañana par de horas más voy a taparla y lo voy a dejar tranquilo y bueno mi gente esto fue todo si les gusta el vídeo dale like mañana vamos a hacer otro vídeo poniendo a sacar cría a la pareja que no dios el verbetta si usted quiere ganarse su pareja tiene que mantenerse activo apoyando comentando que en los comentarios me di cuenta ya lo que más vea comentando sólo que más oportunidades tienen de ganarse una pareja si les gusta el vídeo dale like y nos vemos hasta la próxima